La Guardia Civil ha liberado a una menor de Olmedo que había sido secuestrada por la familia de su novio, todos de nacionalidad rumana. La capturaron en el instituto donde estudiaba y se la llevaron a Lugo a la fuerza. Enseguida les contamos por qué lo hicieron. Un hombre de 68 años ha sido detenido en Valladolid, acusado de almacenar y compartir por internet archivos de vídeo de contenido pedófilo, algunos de extrema dureza. También viajaba a Sudamérica supuestamente para abusar sexualmente de menores. Ya se encuentra en prisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y en el apartado político también noticias destacadas. Esta semana la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha anunciado su retirada. Se ha despedido sin admitir preguntas de los periodistas. Ha dicho que no será candidata al Ayuntamiento de Valladolid en las próximas elecciones, pero que terminará la legislatura actual. Y en Medina del Campo nace una nueva formación política. Se llama Medina I. Está conformada por exconcejales del PP del consistorio de esa localidad que han dejado las filas de Pablo Casado por discrepancias con la dirección provincial del partido. Venimos con experiencia, venimos con humildad. Venimos sin ninguna sigla escondida detrás de una formación tal y como pasa en otras plataformas ciudadanas. Cuatro años han tardado en rehabilitar estas viviendas de Laguna de Duero. La espera ha merecido la pena porque los vecinos que viven aquí han rebajado en un 50% su consumo de calefacción y de agua caliente. La obra forma parte de un proyecto europeo que se desarrolla conjuntamente en Suecia y Turquía. En el barrio de La Victoria se ha inaugurado este nuevo centro ocupacional. Se ubica dentro de las instalaciones del centro Padre Cegri. Alrededor de 50 mujeres con discapacidad intelectual lo utilizarán a partir de ahora. Es un edificio que tiene que estar adaptado con espacios muy amplios, espacios muy flexibles y con materiales de acabados que sean duraderos, resistentes, pero que a su vez no supongan un coste económico muy elevado. Son 40 fotos que muestran algunas similitudes entre la Semana Santa Vallisoletana y la de Puglia en Italia. Son muchos los parecidos que se pueden ver en el Palacio Real de Valladolid, pero también hay diferencias como esta. La vestición de algunas estatuas, por ejemplo, solo las pueden hacer las mujeres que hacen parte de cofradías importantes. La Guardia Civil ha liberado esta semana a una menor rumana que vive en Olmedo, que había sido secuestrada. La había capturado la familia de su novio, también de nacionalidad rumana de 18 años. Querían que los dos jóvenes se casaran y, ante la negativa de la familia de la chica, se la llevaron por la fuerza. El secuestro de una chica rumana de 15 años se produjo aquí, a las puertas del Instituto de la localidad Vallisoletana de Olmedo, donde ella estudia. Fue el miércoles 6 de marzo, a plena luz del día. La menor se encontraba fuera del recinto educativo, en la puerta, en compañía de unas amigas, aprovechando el recreo. En ese momento, un adulto, que ahora sabemos que tiene 45 años, introdujo en un vehículo a la menor, ayudado por un joven, y se fueron del lugar. La investigación de la Guardia Civil se puso en marcha y descubrió que no se trataba de un simple secuestro. El novio de la joven, de 18 años, y su padre de 45, que viven en Oviedo, eran los que se habían llevado a la chica. Al parecer, ambas familias se conocían desde hace muchos años. Al principio, la familia de la chica secuestrada ocultó detalles fundamentales a la Guardia Civil. Cuando la investigación fue avanzando, reconocieron que, tres días antes del secuestro, la familia del novio les había visitado para pedir el matrimonio de los dos jóvenes. Y entendemos o interpretamos es que no se formalizó porque la familia de la víctima no aceptó esta pedida y que volvieron o regresaron con la intención de llevársela por la fuerza. Al final, la Guardia Civil localizó a la joven en Lugo, en la casa de unos familiares del novio, y la han rescatado. El novio está en libertad con cargos, acusado de un delito de retención ilegal. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 68 años, vecino del barrio de Las Delicias, acusado de pedofilia. En su casa se han encontrado más de 100 archivos de pornografía infantil. También se dice que volaba con frecuencia a Sudamérica y se sospecha que allí mantenía relaciones con niños. Un año de investigación internacional y la colaboración de varios cuerpos de policía han servido para detener a un jubilado de 68 años que vivía en el barrio vallisoletano de Las Delicias. Detectaron que había una persona que estaba subiendo a las redes y compartiendo vídeos de contenido sexual con donde participaban menores de edad y localizaron que ese individuo residía en Valladolid. Se le acusa de ser pedófilo por conservar y difundir vídeos pornográficos de menores y abusar de varios niños varones. Se ha podido constatar que viajaba desde hace dos años a Sudamérica y donde tenía relaciones con menores de edad. El registro realizado en su casa ha permitido encontrar cientos de vídeos con imágenes de contenido sexual de menores y entre ellos niños de corta edad. Al parecer contactaba a través de internet con otro usuario en Sudamérica y compartían esos archivos. El jubilado detenido está encarcelado. Esta semana en la audiencia provincial ha arrancado el juicio por el caso Samaniego. En el banquillo de los acusados cuatro personas, todas ellas formaban parte de un entramado para presuntamente desviar obras a empresas del que era jefe de mantenimiento del consistorio. En cuatro jornadas hemos escuchado a Luis Alberto Samaniego negar que diera el visto bueno a obras sin ejecutar, que la manera de actuar siempre era elegir lo más barato, bueno y ventajoso para solucionar los problemas. Técnicos de aduanas han señalado que la mayoría de las empresas del grupo surgieron solo para optar a concursos públicos. Han analizado más de 1.300 facturas y en muchas de ellas hay fallos y errores que las hacen ilegales. Altos cargos del ayuntamiento dicen que Samaniego intentó justificar sus actuaciones para favorecer a los trabajadores. Dijo que lo lamentaba, que pedía disculpas y que lo había hecho, en resumen, que lo había hecho por beneficiar a los trabajadores de su empresa de siempre y para evitar que el descenso de obra llevara a despidos. El Terre ha sido condenado a 10 años de cárcel por el asesinato del amante de su esposa en diciembre de 2017 en Medina del Campo. La sentencia dice que cometió un asesinato, lo mismo que dijo el jurado popular. Eso sí, la pena ha sido rebajada en un grado por los atenuantes de arrebato y confesión. Le recordamos que la Fiscalía y las acusaciones pedían entre 16 y 20 años de cárcel para el condenado. También hemos conocido esta semana la condena de la Audiencia de Valladolid al joven acusado de humillar a una joven india durante la celebración de su boda. Le considera autor de un delito de odio y le condena a seis meses de cárcel y al pago de una multa de algo más de 2.000 euros. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la multa de 11.000 euros impuesta a la Asociación de Hosteleros de Valladolid por la celebración de la feria de día de 2015. Ese año un hostelero denunció a la Asociación Provincial porque les obligaban a poner un precio concreto al pincho de feria de las fiestas de la capital. Los tribunales condenaron a la Asociación porque entendían que se impedía la libre competencia de los bares. Sin embargo, ahora el Tribunal Superior revoca esa condena basándose en cuatro informes que señalan que el precio lo fija el Ayuntamiento de Valladolid y no la Asociación, aunque este fallo es recurrible. Pilar Vicente no se presentará como candidata al Ayuntamiento de Valladolid en las próximas elecciones. La actual portavoz de Ciudadanos en el consistorio continuará lo que queda de legislatura, pero tras las elecciones volverá a su trabajo en la empresa privada. Lo ha comunicado esta semana en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas de la prensa. Quiero dar las gracias a todos los vecinos de Valladolid, a todos los militantes de Ciudadanos y a todos los que en estas semanas me han transmitido su apoyo para que yo volviera a ser candidata. Confío en que comprendan mi decisión, al igual que espero que comprendáis hoy todos vosotros que hoy prefiero no atender preguntas. Así que mil gracias y mil disculpas. Muchas gracias. En Medina del Campo acaba de nacer un nuevo partido político. Se llama Medina I. Lo conforman principalmente exmilitantes del Partido Popular en el consistorio de esta localidad vallisoletana. Muchos de ellos han abandonado las filas del Partido Popular por discrepancias, dicen con la dirección provincial. Ellos son el germen de Medina I, el nuevo partido político que nace en Medina del Campo y que está integrado en su mayoría por antiguos concejales y militantes del Partido Popular que se han dado de baja en el PP en el último mes. Hemos visto como en Medina del Campo se ha utilizado precisamente la villa para posicionarse políticamente en las distintas formaciones políticas. De los tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Medina del Campo que han abandonado el partido, dos están en este nuevo proyecto. También está la que fuera presidenta de la gestora del PP medinense a comienzos de la legislatura actual. Se van a presentar a las elecciones municipales con el objetivo de gobernar, ya sea con mayoría absoluta o con pactos, sin descartar a nadie, ni siquiera a los populares de donde han salido, decepcionados. Si somos llave, en ese momento estudiaríamos los programas que tiene cada uno de los partidos políticos y estudiaríamos en cada caso la situación y las propuestas que llegarán a nuestra formación, incluido el Partido Popular, el Partido Socialista o incluido Ciudadanos. De momento no han definido quién será su candidato electoral al Ayuntamiento de Medina del Campo. No es descartable que sea Olga Moíno, la ex portavoz del PP hasta hace unas semanas, pero es algo que se tendrá que decidir próximamente. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado esta semana en Valladolid. Ha recibido un premio por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La institución académica considera que es el personaje público de Castilla y León que mejor comunica. Se siguen dando pasos para que se compre finalmente la fábrica de Made de Medina del Campo. Y Medexa, que es el grupo extremeño inversor que quiere comprar esta planta, ha llegado a un acuerdo con el principal acreedor, a banca. Ahora solo queda que un auto del juez autorice la compra. En breve dictará la juez el auto que ponga fin a este procedimiento de crisis y que permita al nuevo inversor ya empezar las inversiones en Medina del Campo. Como saben, es un proyecto que no solamente va a sustituir el... O sea, que el número de trabajadores va a ser mayor que el que inicialmente existía en la Made antigua. Estamos hablando de un proyecto que dará empleo a 120 personas. Los trabajadores de los supermercados Día han vuelto a salir a la calle para protestar por el ERE anunciado por la empresa, que afectaría a más de 1.500 empleados en toda España. Una de las concentraciones ha tenido lugar aquí, en la calle Tudela de la capital. Sigue sin haber acuerdo entre sindicatos y empresa. En Valladolid hay 25 tiendas y esta medida podría suponer el cierre de cuatro de ellas. Sí, está planteado algún cierre. Se ha modificado el planteamiento de la empresa también con algún almacén, que no era el de Villanubla o el otro almacén que existe en Miranda de Ebro en nuestra comunidad. Pero, insisto, nosotros ahora mismo estamos en la posición del no al ERE, de paralizar hasta la Junta de Accionistas esta cuestión, pues tú insisto, es imposible negociar sin saber cuál va a ser el plan de viabilidad de esta empresa. No podemos consentir que haya despidos y que después el plan de viabilidad por los nuevos gestores marque otra serie de circunstancias. Un alumno de la Universidad de Valladolid ha desarrollado un nuevo modelo estadístico que anticipa el riesgo de recaída de cáncer de mama. Además, en función de sus resultados, permite personalizar el tratamiento de cada paciente porque prevé el desarrollo de la enfermedad. El estudio se ha publicado en una de las revistas internacionales más prestigiosas. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Cada año se detectan más de un millón de casos nuevos en todo el mundo. En algunos de ellos, el tumor se repite hasta dos décadas después. Estos datos han propiciado la creación de un modelo estadístico denominado análisis de supervivencia, un estudio que es capaz de anticipar en cada paciente la trayectoria de esta enfermedad. Si van a tener recaídas, si van a tener metástasis, la probabilidad de que ocurra cada uno de esos sucesos y la probabilidad de supervivencia. Este modelo de análisis es novedoso porque por primera vez incorpora datos moleculares con información del ADN del paciente. Un trabajo que ha puesto de manifiesto que la medicina tiende a ser cada vez más personalizada. Para el médico es una herramienta bastante interesante que le puede ayudar mucho a decidir qué tipo de tratamiento seguir y utilizar para ese paciente. Y lo más importante, contribuye a mejorar el porcentaje de supervivencia en pacientes que sufren este tipo de cáncer. El estudio se ha hecho famoso porque se ha publicado recientemente en esta prestigiosa revista internacional. 50 mujeres con diversas capacidades intelectuales han estrenado un nuevo centro ocupacional en el barrio de la Victoria de Valladolid. Aquí la iluminación juega un papel muy importante. Vean por qué. Las mujeres del centro Padre Cegri están de enhorabuena. La institución ha inaugurado hoy su nuevo centro ocupacional destinado a personas con discapacidad intelectual. Tenemos personas que necesitan muchísimas adaptaciones para poder caminar, para poder moverse, utilizan sillas de ruedas, son personas en procesos de envejecimiento y no nos servía el centro que teníamos. Entonces hemos intentado hacer un proyecto en el que tengan un espacio cómodo, adecuado, accesible, suficiente, que lo entiendan y en el que les podamos prestar apoyos adecuados a la situación en la que están. Durante el proceso de construcción de las nuevas instalaciones, los arquitectos han tenido muy en cuenta la excelente iluminación del espacio y las limitaciones de las personas que van a hacer uso de las instalaciones. Es un edificio que tiene que estar adaptado con espacios muy amplios, espacios muy flexibles y con materiales de acabados que sean duraderos, resistentes, pero que a su vez no supongan un coste económico muy elevado. El nuevo espacio cuenta con una sala polivalente, una sala multiusos y seis talleres. En Laguna de Duero han estado durante cuatro años rehabilitando un barrio de casi 1.500 viviendas. Ahora son mucho más eficientes porque los 5.000 vecinos que viven aquí han reducido casi un 50% su consumo energético y todo gracias a los trabajos que se han realizado en la fachada y en las calderas. Aparentemente son viviendas normales, pero podrían ser el ejemplo de edificación del futuro. Estos 31 bloques de Laguna de Duero han sufrido una rehabilitación energética integral gracias al proyecto europeo CityFive que se puso en marcha hace cinco años. Las intervenciones han estado centradas fundamentalmente en dos acciones. Por un lado el aislamiento de fachadas y luego hemos rehabilitado el sistema de generación energética. Se han instalado tres calderas de biomasa, hemos creado una nueva sala de calderas que está subterrada. El objetivo era reducir las emisiones de CO2 que se ha logrado en un 90% y también la demanda energética de las 5.000 personas que viven aquí. Los vecinos están consiguiendo ahorrar en torno a un 40 o un 50% en el consumo de energía térmica, es decir, calefacción y agua caliente sanitaria. Este ahorro se traslada de manera análoga en lo que es el coste para los vecinos. Este proyecto en el que se han invertido 16 millones y medio de euros se desarrolla conjuntamente en Suecia y Turquía. Además se están llevando a cabo obras similares en esta zona de Las Delicias y en otras ciudades españolas. Algunas cofradías están preocupadas por la marcha de las obras del parking de la Plaza Mayor. El alcalde de la ciudad ha vuelto a decir esta semana que los trabajos están muy avanzados y que, aunque no estén terminados para Semana Santa, las procesiones harán sus recorridos habituales. Espero que en esta semana, además parece que el tiempo va a acompañar, tengamos avances importantes y lleguemos a tiempo de tener esto por lo menos para que se puedan celebrar la Semana Santa en la Plaza Mayor con total normalidad. Cosa distinta es que esté ya completamente terminada la obra para entonces, pero yo creo que en un estado de suficientemente avanzado como para que la Semana Santa pueda discurrir con normalidad, la dirección de obra nos traslada que así va a ser. La Semana Santa de Puglia, en Italia, tiene muchos parecidos a la nuestra. Gracias a una exposición que se ha inaugurado esta semana en el Palacio Real, lo podemos comprobar. Son 40 fotos que muestran similitudes y diferencias entre ambas semanas de pasión. Estos son paisajes de La Puglia, una región situada en el tacón de la bota del mapa de Italia. El año pasado el volumen de turistas españoles que pernoctó allí creció un 35% y quieren que siga aumentando. Por eso organizan exposiciones como esta que podemos ver en Valladolid hasta el 24 de marzo. Es una comparativa de 40 fotos entre su Semana Santa y la nuestra, con similitudes generales pero también con algunas cuestiones muy concretas de cada localidad. Lo que viene del Vaticano y lo que viene de esta otra ideología que podríamos llamar intermedio, de los obispos o de esta serie de autoridades, digamos, intermedias, que lo van adaptando a cada uno de los lugares. Y aquí es donde está la diferenciabilidad. Y aquí es donde los ritos cobran verdadero sentido. La Semana Santa de Puglia conserva algunos ritos antiguos. La vestición de algunas estaduas, por ejemplo, solo las puedan hacer las mujeres que hacen parte de cofradías importantes. La muestra se ubica en el patio central del Palacio Real con el objetivo de darse a conocer más a los vallisoletanos. Puesto que es un monumento un poquito desconocido, aunque el año pasado tuvimos 40.000 visitas. Como complemento a la Semana Santa de Puglia, habrá un concierto de bandas de aquella zona italiana mañana sábado a las 8 y media de la tarde en el Convento de los Agustinos, en el Paseo de Filipinos. La Semana Santa de Puglia Castilla y León Televisión ha celebrado esta semana su décimo aniversario en el Centro Cultural Miguel de Libes de la Capital. Cerca de 1.500 personas disfrutaron de una gala repleta de música y de emoción. Si quieren, la pueden ver el próximo domingo 24 de marzo de forma íntegra a partir de las 10 y media de la noche. Así empezó una noche inolvidable, con un espectacular videomapping que rezumaba Castilla y León por todos sus píxeles y una banda sonora a la altura. Luego vinieron las risas, con Illana Producciones y su humor casi sin palabras. ¡El búsqued de todos! Para palabras, las del director general de esta casa, Eduardo Álvarez recordó nuestro compromiso con nuestra tierra desde hace una década. Con el único estímulo, la verdad, de valorar más lo nuestro y alcanzar entre todos un sentimiento de pertenencia a este proyecto común que es Castilla y León. También hubo muchas menciones para el equipo de esta televisión, gran protagonista de la noche. Un grupo humano inigualable que ha materializado este proyecto inmenso, singular e innovador. Tan innovador que hasta a bailar nos atrevemos. Desde la hemeroteca de informativos recuperamos esta imagen. Nos llegó hace nueve años desde el terremoto de Haití. Un bombero de Castilla y León consiguió rescatar a Reggie, un niño de dos años. 52 horas bajo los escombros y un final feliz. Y al escenario subieron los bomberos, que no sabían la sorpresa que les esperaba. Y Reggie y su familia han cogido un avión y se han venido hasta aquí para daros un abrazo en persona. Sin duda, uno de los momentos de la noche. Como esta imagen de superación. La merciana Marta Casado, gimnasta con una pierna biónica, actuando junto a dos robots. La empresa que los ha creado también tenía una sorpresa para ella. Un cheque por valor de 5.000 euros, Marta, para que pueda seguir adelante con ese sueño de llegar a Tokio 2020. Y después, más música. Con Vanessa Muela y otros grandes músicos de la tierra a través del vídeo. Y luego, más música y baile con el coro Good News y la gente de Fresas con Nata, que nos dejaron un dulce sabor de boca. Y sobre todo, ganas de seguir haciendo esta televisión al menos 10 años más. Todo esto les recordamos que lo podrán ver el próximo domingo, 24 de marzo, a partir de las 10 y media de la noche, en los dos canales de Castilla y León Televisión, de forma simultánea, en las 7 y en las 8. Así nos vamos a despedir. Regresamos dentro de siete días con más información. Hasta entonces, cuídense. Adiós. Adiós.